Atención, emprendedoras, jefas, madres, esposas, mentoras y líderes de nuestra comunidad. El momento es ahora. TodosJuntosRadio.cl presenta Poder de Mujer. Historias reales de talento y sueños hechos realidad. Poder de Mujer, otra de TodosJuntosRadio.cl Muy buenas tardes, estamos en un nuevo capítulo de Poder de Mujer, acá en TodosJuntosRadio.cl Hoy día tenemos una entrevistada muy especial, nunca antes visto en TodosJuntosRadio, esto nunca había pasado, de ninguna forma. Pero primero les vamos a contar que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, que hace que todo esto sea posible. Así que les damos las gracias a todos. Les voy a contar que pueden participar con nosotros en las redes sociales, en el Twitter, en el arroba todosjuntosr, en el Instagram, en arroba todosjuntosradio o en el Facebook, en TodosJuntosRadio, nos pueden mandar un mensajito privado, cualquiera de las dos personas aquí presentes tenemos acceso a ello, así que los vamos a ver y vamos a estar respondiendo sus inquietudes. La entrevistada que tenemos el día de hoy se opuso un poco, pero llegamos a la conclusión es que era una muy buena entrevistada. Es nuestra jefa, la Fernie. Un aplauso para la Berni. Un aplauso para mí. Como siempre tenemos aquí a la Maca Nieto con nosotros, nuestra intérprete estrella, que no habla en este programa. No, en el último programa la vamos a hacer hablar. Pero no queda. ¿Y quién les habla aquí? Barbarayune. Miss Barbecue. Miss Barbecue, no sé. Díganme como quieran, pónganme el nombre que quieran. Vamos a conocer un poquitito de la jefa hoy día. Uy, qué miedo. Probablemente yo me voy a gobernar porque yo sé muchas cosas que no pueden ser contadas en este programa, así que nos vamos a mantener al margen de ir a línea editorial. Vamos a conocer un poquitito de la Berni, Bernardita Ramos, para los que no saben cómo se llama realmente, ¿qué piensas que se llama? ¿Me apodo? La jefa. Obvio. Obvio. Con la jefa, el apodo de la jefa para que no saben, ahí es lengua de señas. Le vamos a tener que decir a la Maca en algún momento que me ponga uno a mí, porque me han puesto tantos apodos distintos, medio complicados y confusos, que mejor ni siquiera intentarlo. Vamos a conocer un poquitito de la jefa acá, de su vida. Si quieren hacer preguntas, comprometedores, por las redes sociales. Si no se pueden responder en programas, se responderán en las redes sociales. Las vamos a responder en las historias de Instagram, las preguntas que le hagan a la jefa. Así que, Berni, primero para que la gente entienda por qué está siendo tu entrevistada en este programa, hoy, Mujeres Poderosas, la mujer a la cabeza de todos juntos para ver yo. Primero vamos a tirar el currículum de la Berni, para que cachen más o menos por qué la estamos entrevistando en Poder de Mujer, así como en el papel, aparte de ser madre de tres criaturas, tres criaturas hermosas, tres criaturas en este mundo. ¿Cuál es tu, en el papel, cuál es tu carrera? Tu, ya, mi profesión. Yo soy ingeniero civil estructural de la Universidad de Chile, voz chef 8.50 para los amigos que están escuchando. Y después de un tiempo, un largo tiempo, sí, ya era mayorcita, se me ocurrió estudiar Ingeniería en Sonido. Para los que no sabían. En el ex-bibro que ahora es Inacampo. La jefa no solo es ingeniera. Claro, cualquier ingeniería. Cualquier ingeniería es terrible ingeniera de la vida. Además es ingeniera en sonido, por eso está aquí metida en la radio. Esperemos que salga esto bien porque estoy mirando para... Hoy día estamos haciendo todo para todos lados. ¿Cómo se hace desde adentro? Claro. Cuéntanos un poquito, como no queremos saber toda tu infancia, por favor. No, no, es muy larga. Es muy larga. Pero un poquito cómo te relacionaste con la gente, con tu entorno cuando estabas en el colegio y qué pasó, por qué decidiste estudiar la primera ingeniería que estudiaste. Claro. Bueno, en el colegio en realidad no tuvo mucho que ver en el área científica, ni ingeniería, ni nada. De hecho no me gustaba ir al colegio, por eso. Entonces no me metí en nada. Creo que alguna vez fue tesorera, pero ya. Y luego después cuando había que decidir qué estudiar, yo no estaba muy segura de qué estudiar, pero sí quería estudiar música. Entonces como... Tenía alguna... Tenía tocada guitarra, sí, alguna. Pero en realidad tenía más aptitud en matemáticas que en música, la verdad. Entonces eso lo vio mi padre y dijo, pero ¿por qué no estudiar ingeniería? Y la música es como un hobby, que era un clásico de la época. Claro. ¿A cuántos no le ha pasado el día de hoy? A todos le ha pasado, a muchos. Entonces yo dije, ya, sí, de repente noqueo. Igual el puntaje era como piola, normal. Entonces dije, a lo mejor noqueo, igual que en música. Y pilla, súper pilla. Entonces al final quedé. Quedé en ingeniería, que en realidad no me molestaba, ni tampoco era algo que me llamara la atención. Pero una vez adentro, digamos, estudiando y todo, sí, me gustó, lo pasé súper bien. No se me hizo difícil en realidad. Además tú me conoces y tú sabes que lo pasó bien en casi todos lados. Entonces fue muy entretenido el paso por la universidad. Sabemos un poco que era una persona volátil. Ya, bueno, después de tu volatilidad, que no sabías que estudiar, elegiste ingeniería. Quedaste. Quedé. Cuéntanos un poquito cómo fue tu silla. Una vez adentro me gustaba. Exacto. Pero queremos cachar más o menos también como la relación con el entorno. Me imagino que entraste y debía haber sido la única mujer del curso dentro de una carrera. Sí, era como el 8% eran mujeres. Entonces entraron 820 y eran, no sé, 70 mujeres, una cosa así. Y cuando tú en mi curso que eran de 120, pequeño curso, éramos 10 creo. 10 mujeres. Entonces obviamente que estaba lleno de hombres. Yo venía de un colegio de monjas. ¿Fue muy heavy como el choque? No, no, fue heavy porque en realidad yo tengo casi puros primos hombres. Entonces la mayoría son, no sé, de ser 15 y son tres mujeres. Entonces en realidad mi hermano también, los dos son hombres. Entonces en realidad no tenía problema en ese sentido. Podía, me manejaba. No había trabajo. Y en realidad los compañeros en general son, eran todos muy buena onda. O sea, uno es un amigo más. ¿Cachai? Como se diría ahora un perro más. ¿Cachai? Un perro más y listo. Entonces en la universidad en realidad fue muy entretenido. Obvio que había que estudiar. No había que hacerlo. Y se hacía, se estudiaba. Había que estudiar harto. Te comunico que eso va uno a la universidad. Claro, eso va a la universidad y uno estudia harto y todo. Pero también se pasa muy entretenido. Sé conocer a esta gente y bien. Y ahí uno elegía especialidades. Entraía a plan común y elige después especialidades. En el momento que tuviste que elegir, ya no estabas ahí tan volando en el universo. No, pues ahí ya más o menos entendía la cosa. Y estaba, igual tenía como muchas cosas distintas. O sea, uno quería ser física, licenciado en física para ser astrónoma. También podía ser de computación. ¿Cachai? Era como de todo un poco. Pero al final dije estructura. ¿Y por qué? Porque era como lo más amplio que yo creía que era. Estaba ahí como visualizando un campo laboral. Un poco. Claro. En qué quería trabajar más que era lo que quería asumir de conocimiento. Exactamente. Entonces, lo entretenido es que en realidad con cualquiera de las especialidades, yo creo que uno puede hacer de todo. Así como decía la Camila en la otra entrevista, te preparan, no sé cómo, te hacen un lado cerebro en que uno puede hacer cualquier cosa. La idea es como ingéniatela, que por eso es de ingeniería. Ingeniería. Y resuelve el problema que tengáis. Esa es la idea de la carrera. Entonces, en realidad es como cualquiera lo puede hacer. O sea, cualquiera que tenga las habilidades, obviamente, físicas, matemáticas. Pero me refiero a cualquiera que sea hombre o mujer, o lo que sea. Se dedica a lo mismo. No es tema. No sé por qué en realidad no se mete tantas mujeres en la carrera. Pero bueno, cada vez va subiendo más. O sea, yo cuando entré era el 8% y ahora creo que es como el 20% de mujeres que hay. Que tampoco es un gran porcentaje. Es súper poco. Es súper poco, pero bueno, va a ir creciendo de a poquito. De repente puede ser porque el campo laboral está como más enfocado a un rol masculino, por decirlo de alguna forma, que femenino. Puede que por ahí las mujeres tendan un poco de tope en entrar a estudiar eso. Claro, porque también hay, por ejemplo, la misma carrera de estructura o construcción son, o sea, sobre todo estructura, es como súper árido. Tú vas a calcular cosas, edificios, no sé, puentes, lo que sea. No es, yo creo que las mujeres tienen algo un poco más con las personas. O sea, quieren, en general, obvio. Darle un valor humano. Darle un valor humano a todas las cosas. Y eso ahí te topas con algo que es súper estructural y como frío, digámoslo así. Pero, al entrar la mujer en eso, lo que encuentro bueno es que va a como llevar a esos proyectos a una escala más humana. ¿Cachai? En el fondo tú vas a decir ya, vamos, tenemos que hacer... Sin perder el norte dentro de la base estructural que tiene. Claro, lógico. Pero, por ejemplo, ya van a hacer un puente y lo dirige, no sé, una mujer. También se va a preocupar, a lo mejor, de un poco más detalle de lo que las personas, de cómo usan las personas ese puente. ¿Cachai? Como que uno de repente va un poco más allá. No es solo la estructura en sí, sino que es el uso que se le da o el problema que se resuelve. Incluso puede ser de la relación o cómo está la gente que está trabajando en la construcción de lo que estás haciendo. Claro, también. Y se sabe que el bienestar de los trabajadores y de la gente influye directamente en la realización de las cosas, en el objetivo logrado. Una persona que está feliz en su trabajo, trabaja mejor. Trabaja mejor. Obviamente, con ese más. En el programa también nos estamos encargando de mostrarle a la gente que nada es tan estructurado, incluso las ingenierías. Incluso los ingenieros. Puedes darle el valor que tú quieras y el enfoque que tú quieras a las cosas. Terminaste tu carrera, esta primera ingeniería, estructuras. Es cierto. Pongámoslo un poco en un contexto como histórico de tu vida. ¿Ya estaba ahí? ¿Tenía hijos ya o no tenía hijos todavía? No, cuando terminé, bueno, justo tenía el primer hijo. Ya me había casado, tuve dos hijos, digamos, estando trabajando en DESA, que fue el primer trabajo. Pero estudiando, ¿tenía ahí uno? No, no, pero fue al final de la carrera, en realidad con la tesis. Entonces no estaba como estudiando, no iba a clase. Entonces terminaste la carrera y empezaste a buscar pedas. Claro. ¿Entraste en DESA? Entraste en DESA, que por ejemplo eran 250 hombres, ingenieros, digamos, en distintas especialidades. Y yo creo que éramos como 5 mujeres. No había más. De hecho en mi piso, que de nada había unos 100, ya 80, a punto de tu hombre, éramos 4 mujeres. Y que éramos todas jóvenes, además. O sea, todas teníamos, no sé, 24, 27 años. Entonces antes no había. Sí, las mujeres que habían eran o administrativas o qué sé yo. A lo mejor había una que era ingeniero comercial que estaba en otra, en la parte como de negocios, digamos. Pero no en la ingeniería misma. ¿Cómo fue para ti enfrentarte a un mundo laboral? Eras joven, recién titulada. En una época, no vamos a hablar del año en el que se transcurre. ¿Para qué? Para ser claro. Pero en una época que sí era bastante más machista que ahora. Donde ni siquiera se podía hablar, yo creo que de feminismo ni nada por el estilo. Ni de igualdad de género, o sea, ser bocilia. Claro. De igualdad de salarios para... No, todo. No, ser bocilia. ¿Cómo fue para ti enfrentarte a un trabajo donde estáis? Obviamente en minoría de género, donde erís joven, por lo tanto, el rol que tú estás cumpliendo, no vamos a decir mirados menos, pero se confía más en la gente que tiene más experiencia. Claro. ¿Cómo fue tu relación con el entorno, en tanto apega y relaciones humanas? Claro. Bueno, yo entré al grupo Proyecto Canutillar, que era un grupo que éramos como cinco personas, o sea, cinco hombres y yo. Y que todos eran, tenían, yo creo que yo tenía 24, ellos deben haber tenido 36 para arriba, hasta 50, no sé. Entonces para mí eran todos súper mayores, súper viejos todos. Pero eran muy, como muy amorosos, muy cercanos, como que te... Pero te veían como, oh, qué linda, que juega la ingeniería, ¿cachai? Como la niña y que amor. Igual no tomándolo tan en serio, de cierta forma. Claro, o sea, obvio, era como, era así, o sea, se tomaba así, al final no los que trabajaron directamente conmigo, pero en general los que estaban ahí era como, si uno trabajaba era para tener ropa linda, ¿cachai? Básicamente era por eso que trabajaba ahí. Como que si tú estabas casada, ¿por qué estás trabajando? Y menos de ingeniería, o sea, andas trabajando en otra cosa. Y los niños, y sobre todo, ¿cómo estás dejando a los niños al cuidado de alguien? A venir a jugar a la ingeniería. Venir a jugar a la ingeniería, claro, se daba eso. A mí en realidad no me afectaba porque soy volada, lo saben, los que me conocen. Entonces como que nunca pesqué. No pescá. No pesqué nomás. Y de hecho eso fue un buen filtro para que podías seguir lo mismo. Claro. Porque el nivel de frustración que podías tener en una situación así es alta. Sí, pues es alta. Entonces como yo no pescaba nada, nada, lo mismo. Hacías tu pega, bien. De hecho incluso estuve revisando la ley de medio ambiente y era chica igual, tenía 26 años. Entonces igual como pega es más o menos importante. Y control, hacía controles de proyectos, cosas de ese tipo. Entonces que tenía que controlar a otros equipos o personas externas que hacían la pega, controlarle la plata y todo. Es igual entretenido. De estructura misma en realidad nunca trabajé, sino siempre fue como coordinación. Entonces... Tuviste que irte ganando el respeto igual de la gente con la que trabajabas. Porque eras más chicas, eras mujeres, estabas en un área que no era tan común que estuviera una mujer a cargo. Para nada, claro. Tenís como que empezar a controlar, dar instrucciones, hacerte respetar. Y hacerse respetar en buena forma, digamos. Claro. Bueno, lo bueno es que... Bueno, no sé si tan bueno, pero en el fondo Endesa, no sé, yo tenía cuatro años trabajando ahí. Y se dividió en filiales, digamos, y se privatizó y todo el cuento. Y yo quedé en Ingen de esa, que era la parte de ingeniería solamente. No era transmisión ni generación ni nada de eso. Y, ¿cómo se llama? Entonces ahí se abrieron a proyectos distintos. Estos eran proyectos de riego, de cualquier otra cosa relacionada con recursos hídricos, pero no eran centrales de eléctrico. Y, ¿cómo se llama? Y ahí estuve como más en proyectos, presentando las propuestas y también controlando los proyectos. Entonces es en lo que me empecé a especializar. Y, de hecho, me tienen que haber respetado porque, por supuesto, yo nunca supe si me respetaron o no. Con mí yo seguía trabajando ya, ¿cachai? Pero sí porque hubo una época en que se tenía que elegir el sindicato, cambiar el sindicato, y me postularon, ¿cachai? Te postularon. Te postularon. Yo dije, ¿cómo voy a salir? Son 250 hombres, cuatro mujeres. Yo no soy representante de nadie. ¿Cachai? Y salí, pues, y salí con igual voto que otro chico que era eléctrico, ¿cachai? Entonces yo dije, mira, yo en realidad, a mí no me gusta, primera vez que estoy en cámara, no me gusta estar en la cámara, entonces no me gusta estar en primera plana, y dije, ya, tú eres el presidente, entonces yo soy segunda. Y fue súper entretenido, en realidad. Y hicimos algunas cosas, no tanto, porque en realidad como que toda la negociación colectiva estaba lista, pero había que afinar algunas cositas. Pero entonces, en el fondo igual me gané el respeto, ¿cachai? Para poder, o sea, para estar ahí y negociando lo que querían todos los ingenieros, en el fondo. No, y aparte no es como, yo me voy a postular porque yo quiero llevar la batuta en esto. Fue como, nosotros queremos que la verni sea una opción. Claro, había un grupo que dijo, no, tú te postulas. Y yo así, ¿por qué? Nunca en la vida me he metido en esto. No, sí, sí, tú, pues, ya, listo, dale, ya. Como un espíritu de liderazgo me encubierto. Claro, sí. Me enconciente. Entre inconsciente y encubierto, claro. Pero que se percibe, porque si no no te ponen en esas situaciones. Exacto. Pero tuviste bastante buena experiencia dentro de tu primer trabajo, de tu primera carrera. Tan buena experiencia que después decidiste estudiar otra. Claro, bueno, después de, como ingeniero, seguir trabajando en otra empresa de minería, que se yo, que en realidad no tuve ni un problema. Hubo una que otra cosa de machismo por ahí, pero que ya, no importa. Es más importante que hacía ir de la pega, que aprendiste estas cosas y que se vuelve. Y si alguien me molestaba, lo miraba nomás como, no entiendo, no entiendo, adiós. No te pesco, no te pesco, no te pesco, chao. Entonces, bueno, después hubo una época de recesión, que este es el, no sé, el 97 por ahí. Y había muchos ingenieros sin pega, dentro de los cuales estaba yo. Entonces, era difícil encontrar pega, sobre todo para mujer, porque obviamente la mayoría, muchos hombres, estaban sin pega. Como la cuestión era machista todavía, le dan más beneficio a ella. Entonces, dije, entre no estar haciendo nada, dije, quiero estudiar sonido. Porque yo me gustaba la música, que antes quería estudiar música, que ese era mi cuento. Y dije, esta es la oportunidad para unir las dos cosas. Porque tampoco se trataba de como votar ingeniería. Pero era como aprovechar un poco que podía hacerlo y lo hice, po. Pero, no nos vas a contar al tiro de cómo fue el proceso de la ingeniería en sonido. Porque antes que nada, antes de seguir con esto, ya que estamos hablando de música, vamos a poner una canción. Me parece. Para disfrutar acá en Poder de Mujer, tú misma. ¿Qué canción querés escuchar? La de Frank Lloyd Kambas. Wake Up, Wake Up. Entonces, vamos a escuchar Wake Up de Frank Lloyd Kambas. Acá en Poder de Mujer, en todos juntos, radio.cf. Acá en Poder de Mujer, en todos juntos, radio.cf. ¡Suscríbete al canal! 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 ella me conoce cámara ella me conoce y sabe que no gacho si me están joteando nunca jamás para lo mismo puede jotear y yo no sé si ustedes se han joteado alguna vez porque no es que no lo haya pescado no cacho entonces por supuesto puede haber sido más joteo de lo que yo vi pero había uno en particular que fue directo no vamos a decir el nombre no pero que me invitó a hoy vamos a tomar una cerveza y yo ya después vamos onda onda y mirando para el lado al grupo vamos todos y me dicen no vos tú no más y yo sigo no hijo mío que te pasa pero yo estaba casada y todo era como no no lo vamos a hacer y me dio risa por supuesto nunca más me escuché en fin cosas que van cosas que pasan pero si usted fue bien me imagino que después como dijiste anteriormente hay que estudiar claro hay que venir con el conocimiento previo de la ingeniería anterior también es un campo diferente el tema del sonido es un distinto si te fuiste como enamorando un poco de la carrera en el camino si igual me gustó y es como desafiante así porque tenía o sea hay mucha una parte como la música y toda esa parte que bien y después está toda la parte como tecnológica cachai que están todas las máquinas que tenés que ser como funcionan y obviamente no te van a enseñar cosa por cosa sino que tú tenés que experimentar entonces igual esa cuestión era entretenida no sé si no me considero ni la mejor ni la peor cachai pero normal 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 pero de ella cuando salí dije voy a vamos a hacer con rolando con el rolo dijimos vamos a hacer un estudio nosotros y postulamos capital semilla un estudio de estudio de estudiar claro de gracia no va a ser estudio de grabación una sala de ensayo y una incubadora de talentos musicales y ahí postulamos al capital semilla corfo y ahí nació con eso nació dragon works que es la madre de todos juntos y entonces me dijeron la parte sonido como más a radio básicamente a audio y en la grabación de bandas de tu propio estudio no fuiste como a buscar pega en otro lado claro no es igual al tiro porque yo dije en realidad difícil que me contraten también por la edad porque ahora ya no es da lo mismo si fuera mujer hombre pero es la edad que es difícil y es con sin experiencia anterior te fijas entonces dije mejor hago mi propia cuestión y me contrato yo misma y la hago y chao y ahí lo hicimos y fue súper entretenido si agotador igual porque uno piensa que generalmente pensáis no yo soy mi propio jefe y todo pero en realidad tenéis que trabajar hasta la noche pero al final termina siendo más complejo que cuando está en una empresa y te pagan el mismo y te vas y te vas y en la tarde no asignas para tu casa y terminó la pega en la mayoría de los casos acá no está ahí todo el día todos los días 24 7 pensando en cómo lo voy a hacer para que la cosa surja funcione entonces tuviste dragon works que mucho que te lo conoce claro como estudio salas de ensayo y todo bacán la experiencia y se metiste en el mundo del rock del metal la música la arena exacto te empezaste a encantar con esto a pesar de difícil lo digo yo básicamente sobre que estamos aquí hace años metido en el tema de la radio y les nació con el rolo crear todos juntos radio es algo que estamos saliendo ahora eso donde hacemos este programa gracias al financiamiento como fue para ti después de haber ya trabajado había trabajado en sonido y producido bandas discos había estado en grabaciones todo el había tenido una experiencia en radio antes con el rol así y si 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 muy buena eso fue melodía subterránea que se hizo en los años 80 y que de hecho en el facebook está en un capítulo que rescatamos por ahí en un casete y se pudo digitalizar gracias al digitalizador misterioso saludos entonces bueno está ahí por si lo quieren escuchar que era como un cómic radial era muy chistoso y era súper novedoso en realidad para la época era no existía una cosa así que eran tres locutores dos mujeres un hombre hablando como en tono coloquial o tono de radio teatro claro entonces esa botella no existía y fue muy entretenido fue una experiencia para mí como extra programática cancha ahí ahora el rol y a karine siguieron en la línea de radio son comunicadores los dos y bien y después entonces ahora cuando yo terminé sonido el rolo como que nos volvimos a juntar en esto del estudio y todo y ahí decidimos hacer la radio con el fin de dar un espacio a la música que no se le da en los medios tradicionales masivos de comunicación claro entonces decidimos hacerlo fue muy entretenido el rol empezó a ver los programas que se iban a hacer como a coordinar todo y yo dije yo quiero un programa de metal porque me gusta el metal y por supuesto no había escuchado ni una banda chilena porque siempre uno escucha la banda extranjera los discos de afuera una que otra pero poco entonces tenía que ser el primer programa y fue como tengo que escuchar las tos pero también es como otro desafío que me di cuenta que me gustan los desafíos así me estoy dando cuenta si me gusta los desafíos como las cosas nuevas que puede ir haciendo y fue entretenido bueno y vamos a volver volver lo estamos prometiendo volver con premetal y con la silla eléctrica cómo fue para ti empezar a hacer un programa nunca tuviste el reparo de decir voy a hacer un programa de metal metal es casi puro poder masculino en una escena chilena de radio que estoy haciendo acá nadie me va a pescar o algo así nadie va a escuchar que nunca nunca pensé eso en ninguna de las cosas que hice porque en realidad son todas como son de áreas masculinas yo soy tan femenina y no sólo que sea masculino sino que igual hay estas barreras o sea barreras usar como poder lograr tu objetivo sí pues sobre todo en esta en la música tenés que como saber un poco hay que conocer lo que está pasando porque si no eres nadie o sea que a quién le va a importar que yo esté haciendo un programa metal dicen quién es y porque ella está hablando metal así donde salió en mi fondo tuviste cosas a tu favor como que la curiosidad de la gente un poco la crítica de decir quién es ella naciera como él vamos a escuchar a ver qué onda claro y algo uno va aprendiendo o sea igual son varios años que hicimos el programa y que no sé habían teníamos que revisar todas las parrillas y todo de todo tipo de música entonces en el fondo uno va aprendiendo al final tenés que aprender claro y en el fondo vaya un poco más allá porque acá habló un poquito como de tu pega en la radio hoy día cachai yo voy a hacer en memoria obviamente porque trabajamos aquí codo a codo haciendo todas las cosas pero usted no tiene por qué saber tú pega que en la radio no simplemente es decimos simplemente por decirlo de alguna forma porque hacer un programa de metal donde tenés que empezar a escuchar bandas conocer gente ir a shows en vivo para empezar a nutrirte de todo o sea de todo este camino además te llevó a ser jurado de los premios pulsar categoría metal hoy día o sea dentro de la misma radio hoy tú pegas mucho más que hacer un programa de metal o sea voy a decir yo qué es lo que hace en la radio porque claramente ella a veces ni siquiera se da cuenta todo lo que hace exacto la viernes está a cargo de poder de mujer se le viene al callo porque una mujer con demasiado power para las cosas la ven y el motor principal de la radio o sea hasta el día de hoy si no estuviera aquí esto no estaría funcionando todo el tema organizacional de estructura monetaria que es demasiado importante y está a cargo de la red ni sea uno puede hacer las cosas con mucho corazón y muchas ganas pero si no tienes los medios no tenés la plata no te ha ganado los espacios no funciona la vez me ha sido la encargada de ganarse todos los espacios fondos financiamientos y demás es por lo cual el radio sigue funcionando el día de hoy el trato con la gente el conseguir las cosas ir a ver los shows ir a ver la banda terrible terrible ir a todos los shows ni siquiera solo el hecho de la música sino que también el lado humano como conocer a la gente un poco más allá interactuar con la gente porque uno necesita saber cuáles son las necesidades de la gente para poder satisfacerlas y es lo que uno trata de hacer con la radio y por eso también la radio va mutando y va evolucionando para adaptarse a estas cosas entonces todos juntos radio si la ven y no funciona sin tigo sin tigo tampoco pero esta entrevista no se trata pero eso no se trata para los que no cachaban la ver ni es todos juntos radio casi en su totalidad hasta el día de hoy y de hecho decimos entrevistarla hoy día porque nos dimos cuenta de que aparte de tener las carreras y todo de lo que estamos hablando de los más laborales es una persona que a puro power también ha sacado adelante un proyecto super y super complicado y sigue y va a seguir mucho rato va a seguir nomás entonces es una forma también de darle a conocer a la gente que nos escuchan la importancia que tú tienes en este proyecto y también para demostrar que nosotros mismos que estamos haciendo un programa como poder de mujer tenemos dentro de la estructura de la radio el poder femenino en sí pero máximo o sea hola hola la radio y rolo tenemos el rol orbitando pero aquí mismo pueden verlo en cámara pueden escuchar no tenemos la maca la ver ni estoy yo haciendo el programa poder de mujer o sea no nos nace la idea del programa a partir de eso nos dimos cuenta en el camino que estamos haciendo algo para dar a conocer que lo experimentamos y lo llevamos a cabo en nuestras vidas exacto si tú no te habías dado cuenta a ver ni eres una persona más importante de esta radio y supiste ganarte el respeto el espacio dentro de una escena complicada el que no la respeta la empieza a respetar como para ir cerrando ya me gustaría que tú le dijeras a la gente como algún consejo alguna cosa a ti te sirvió no pescar a la gente para poder seguir adelante y no frustrarte exacto si yo creo que eso es re importante así todo lo que hay de bullying y todo yo creo que a mí me hicieron bullying nunca supe o sea no porque yo estaba en otras cosas no sé pensando en la estrella y el universo no sé las plantas los bichitos como viendo un poco que no es menor es viendo donde estáis viviendo es como yo creo que para allá va esta cosa de las carreras sobre todo estén en las mujeres que como que date cuenta que no es solo las personas sino que también hay bichos, casas, cosas, cómo funcionan las cuestiones por qué funcionan así es como que te dé el bichito de saber por qué estoy en el fondo cuando a la niñita chica le pregunte por qué, por qué esto, por qué otro contéstele si no sabe googlea ¿cachai? pero dígalo entonces creo que en realidad todos pueden, hombres y mujeres, pueden estudiar la carrera que quieran o sea los hombres también podrían estudiar párvulo, no sé, hay matrones, no sé, o tetras no, independiente que estudien o no estudien una carrera que se pueden instruir y conocer cosas y trabajar y desempeñarse en el campo que cada uno tenga la habilidad de uno, generalmente tiene alguna habilidad y que la use aunque sea la típica como carrera mujer, carrera de hombre, da lo mismo darse el espacio para permitir descubrir cuáles son las habilidades que tienen sí, ese sería mi mensaje y escuchen todo junto a radio.cl aunque se van a venir muy buenos, vean todos los vídeos de youtube, instagram, véanlo todo, todo like denle mucho like denle mucho like bueno, después del súper mensaje de la jefa después de que expusimos su vida, si quieres saber algo personal de la Berni pregunte por instagram pregunte por instagram, pregunte por twitter, pregunte por facebook, yo le respondo sí, ella responde pero no les va a responder pregúnteme a mí directamente difícil, difícil crees saber algo les vamos a contar las copuchas deberíamos hacer un programa de copuchas dentro de la escena en música qué buena sería ya así que vamos a irnos despidiendo ya, le damos las gracias a la maca nuestra intérprete, fantástica aplausos la mejor del universo y ahora bien, por haber estado aquí con un ojo en los controles y un ojo en la entrevista así como funcionan las cosas acá bueno, me despido yo también les vamos a contar que este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios del Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional así que nos estamos escuchando, viendo, compartiendo en el próximo Poder de Mujer acá en Todos Juntos Radio y vamos a cerrar con un temita de Stone Giant Wizard así que nos escuchamos que esté muy bien adiós ¡Gracias! 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 El viaje no ha llegado a su fin recién comienza Poder de Mujer otra apuesta de todosjuntorradio.cl donde el talento y los sueños se hacen mujer ¡Gracias! ¡Gracias!